Buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí, aunque ya hayan empezado los calores cordobeses. Y pues estamos aquí para la segunda cita del ciclo Desvelando la Córdoba Arqueológica, Cultuba, que Casarabe organiza en colaboración con el área de arqueología de la Universidad de Córdoba, con el grupo de investigación SISIFO. Y pues hoy vamos a tratar, bueno, como habréis visto en el programa, pues trataremos temas distintos. Y la semana, vamos, en la primera ocasión tratamos el tema de las imágenes y el poder en la época califal. Y hoy estamos con un tema totalmente diferente. El tema del hammam, del baño árabe. Y bueno, ya os explicarán con más detalles los arqueólogos de la temática de la que vamos a hablar. Pero bueno, aquí en Córdoba también tenemos ejemplos y restos arqueológicos relacionados con este aspecto tan importante de la cultura árabe o islámica. Muchas gracias, Amira. Es para nosotros un placer contar otra vez con esta sede para nuestra charla de divulgación arqueológica. Hoy tenemos una sesión doble de dos arqueólogos que van a tratar, como bien ha dicho, Amira, este tema de la higiene y del baño en el mundo andalusí. En primer lugar, Belén Vázquez hará una sesión algo más extensa, sobre unos 40 minutos, en la que nos explicará conceptos muy generales sobre el baño y la higiene en el Andalus. Y posteriormente, Rafael Clapés nos traerá un ejemplo muy concreto que ha sido exhumado en los últimos años en los arrabales occidentales de Córdoba. Un ejemplo, además, de baño privado. Eso es poco usual. No hay muchos ejemplos, no solo en Córdoba, sino en el Andalus. Y es para nosotros un placer poder tener aquí esta investigación. Bien, la primera ponente, Belén Vázquez, es, aparte de amiga y compañera del Grupo de Investigación Sísifo, una investigadora de la Universidad de Córdoba. Actualmente tiene una beca FPU de formación del profesorado universitario. Y ya lleva bastante tiempo trabajando sobre este tema de la higiene y el agua. Su trabajo fin de máster, titulado La gestión del agua en los arrabales occidentales de Madinat-Curtuba, propuesta de análisis arqueológico, fue un excelente trabajo de fin de máster que, además, obtuvo el primer premio de la convocatoria del certamen Antonio Jaén Morente para jóvenes investigadores. Y, por lo tanto, es un placer para nosotros tener una investigadora especializada en este tema que nos pueda hablar de esta materia. Posteriormente, Rafael Clapés, que es un… Bueno, también la propia Belén Vázquez ha estado trabajando en sus inicios en la arqueología urbana dentro del convenio. En el caso de Rafael Clapés lleva ya muchos años curtido en la arqueología urbana, una arqueología que no es sencilla y en la que él ha tenido grandes y buenos resultados. Y aquí nos traerá una de sus más importantes investigaciones, tal vez, que, bueno, él ha trabajado mucho en arrabal islámico, pero él tuvo la suerte y el yacimiento o los restos también tuvieron la suerte de encontrarlo a él, de dar con una casa bastante importante, en la que apareció, como ya hemos dicho, un baño privado. Y algún otro elemento, no sé si nos comentará muy por encima, muy interesante en esa vivienda. Bien, ya sin más, le doy paso a doña Belén Vázquez para que nos dé esas primeras nociones generales sobre el ándalus y la higiene en el mundo andalusí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Rafa, que, como él ha dicho, es compañero y amigo. Y le agradezco mucho su presentación, así como a Mira, en nombre de la Casa Árabe, por recibir este ciclo de conferencias sobre Cúrtuva, sobre la Córdoba islámica, de la cual ya pudieron disfrutar de una primera charla y, bueno, pues espero que disfruten también de esta segunda sesión conjunta entre Rafael y yo. Yo les voy a hablar sobre el mundo del baño, el baño en Al-Ándalus, es decir, de aquellos espacios higiénicos que también desarrollan una importante función social que se establecieron en la península ibérica a lo largo de la ocupación islámica. El baño islámico medieval tuvo muchísima importancia, como así lo denotan las fuentes escritas y arqueológicas, pero también, y como ha dicho también, ha dicho a Mira antes, sigue siendo actualmente un centro de reunión de la comunidad islámica. Pero para hacernos una idea de la importancia del baño en general, me gustaría que hiciéramos un poco de referencia al mundo del baño en general en nuestra sociedad actual. Es decir, no es algo exclusivo de la sociedad islámica. El baño actualmente, y por todas estas tradiciones, tanto del mundo clásico como islámica, continúa formando parte de la vida de diferentes culturas, tanto en Escandinavia, en las famosas saunas nórdicas, como en Japón, donde hay muchísimos tipos de baños y costumbres milenarias asociadas al mundo de la higiene, así como el baño turco, conocido por todos, o costumbres también relacionadas con el mundo del hinduismo. El baño ha tenido artísticamente también una presencia muy importante a través de la pintura, concretamente a través de la pintura desarrollada durante el siglo XIX y el siglo XX. Seguramente, muchas de las obras que puedan estar viendo ahora mismo les sonarán. Es un leitmotiv de pintores del XIX y del XX. También se ha tratado en épocas anteriores, pero desde un punto de vista más mitológico. Pero el baño se convierte en un auténtico protagonista de los pinceles de estos pintores del XIX, incluso en el XX, como imágenes de boteros que estamos viendo. Además, hay una corriente pictórica, historicista, que comienza a tomar los baños clásicos y los baños árabes y le comienza a dar ese halo de misterio, de leyenda, que creo que actualmente, hoy en día, siguen acompañando al Hamán. Que, bueno, por cierto, tengo que decir que, perdón por la pronunciación o cualquier término que pueda decir en árabe, porque yo, por desgracia, no hablo árabe. Voy a intentar evitar decir palabras en árabe, porque creo que, vamos, no me va a entender prácticamente nadie, hable árabe o no. Así que pido disculpas ya de antemano. Bueno, pues como les decía, ese halo de misterio y de leyenda, que creo que hoy en día sigue estando presente en la idea de muchos sobre el mundo islámico, comienza a partir del siglo XIX y del siglo XX. Antes de hablar del baño islámico, es obligatorio comentar algo acerca de los antecedentes. ¿Cuál es el origen de estos espacios balnearios o termales o de estas salas dedicadas a la higiene? En la antigua Grecia ya encontramos los denominados gimnasiums, que son unas instituciones de carácter militar y atlético que tienen una importancia muy importante en esta sociedad, puesto que el mundo de la gimnasia, el atletismo, etcétera, forma parte de la educación en Grecia. En estas instituciones, donde se educa, grosso modo, a los griegos, hombres, estoy hablando en todo momento de hombres, empiezan a aparecer algunas estancias dedicadas al baño, con baños fríos, concretamente, y espacios, digamos, una especie de sauna en las que hay braseros o algunos sistemas de calefacción similares, pero no podemos hablar de sistemas como los que vamos a ver ahora en Roma, muchísimo más perfeccionados para calentar estas estancias, sino simplemente son braserillos que acumulan el calor en una estancia y, bueno, pues funcionan como baños de vapor, de aire caliente. La gran revolución y el gran apogeo de los espacios termales comienza en Roma, aproximadamente a partir del siglo II a.C., pero no será hasta el siglo I a.C., cuando comience a existir una tipología concreta, además, de este tipo de edificios. El baño en Roma tiene una función muy clara y es la que le señaló, hay una función higiénica, por supuesto, lúdica y social. Son espacios de diversión, de ocio, de espartimiento y, por supuesto, higiénico, donde se desarrolla, bueno, pasan por una sucesiva estancia, que ahora le hablaré, para limpiar el cuerpo, abrir los poros, etc. Las estancias principales, hay muchas estancias dentro de una terma romana, pero las estancias principales son las cuatro que reflejo ahí, que son el apoditerium, que es el, digamos, el vestíbulo de las termas, el frigidarium, la sala, una sala fría, que puede tener piscina o no, o una llamada natatio, o puede estar en una sala anesa, el tepidarium, que es la sala templada, y el caldarium, que es la sala caliente. Recalco estos cuatro elementos porque estos cuatro elementos no los vamos a volver a encontrar en el baño islámico o andalusí. Hay una diferenciación clara en las termas romanas terminológicas. Por un lado están las denominadas termais y, por otro, los balneais. Hay discrepancia al respecto, pero en líneas generales podríamos decir que termais es el término que se asocia a las termas públicas y termas imperiales también, las grandes termas que hubo en Roma imperiales, y los balneais son los baños de carácter privado o baños menores. Ya en Roma hay una separación por sexo en estos baños, o bien hay duplicación de estancia, en las termas estavianas, por ejemplo, en Pompeya se encuentran, unas para hombres y otras para mujeres, o bien pueden disfrutar del uso de los baños de las termas en horarios distintos. Pero la gran revolución de las termas romanas fue su sistema de calefacción, llamado hipocausto, el cual consiste en crear una cámara debajo del suelo de las estancias calientes, también en la mayoría de las ocasiones en las estancias templadas, que sostiene, esta cámara sostiene el suelo de las estancias calientes, del caldario, por medio de estos pilares, de estos ladrillos, que también pueden ser arcos, en una época posterior, y que reciben el aire caliente procedente del horno y se va expandiendo por toda la estancia, de tal manera que el suelo de la habitación caliente siempre permanece, y valga la redundancia, caliente. También este aire caliente sube por un espacio, hay una especie de doble pared, sube por los muros de la estancia y la calienta. Durante la tarde antigüedad, muy poco podemos decir de este momento de los baños, pero sí me gustaría dejar claro que siguen existiendo. No hay una ruptura, los datos que se conocen, como en general de todo este periodo, que está totalmente en boga, es uno de los temas de investigación histórica más destacados de la actualidad, pero hay poca información. Por fuentes escritas sabemos que en el siglo V y VI hay baños que están vinculados a la élite eclesiástica y que se están utilizando, y por las fuentes arqueológicas conocemos baños en espacios domésticos. Por ponerle un ejemplo, en Mérida, hace poco tiempo, se excavó en una casa visigoda uno de estos baños. Y, por supuesto, aunque no tiene nada que ver con nuestro ámbito geográfico, hubo una continuidad de los baños en el oriente bizantino. Y ya sin más preámbulos, teniendo una idea general de dónde partimos, de dónde viene ese baño andalusí, no es una innovación para nada, arquitectónicamente, sobre todo hablando de Al-Ándalus, nos metemos en materia. El baño siempre ha sido un tema muy atractivo para los historiadores a lo largo de todo el siglo XX y lo continúa siendo en el siglo XXI. De hecho, los primeros estudios que se hicieron relacionados con la hidráulica y con el agua en Al-Ándalus giran en torno a este medio, al baño. Además, en el siglo XIX y en el siglo XX, los baños comenzaron a hacer un reclamo de postales, de grabados, de gente que los quería coleccionar. Me imagino que conocerán muchos de estos viajes históricos, que comienzan a ser muchos personajes ilustres españoles y extranjeros por la península ibérica, y van captando muchas imágenes de estos baños en ruina, que luego están a la venta y están bastante solicitados. Actualmente, y a lo mejor, bueno, por desgracia no podemos profundizar mucho en el tema de los baños, porque aunque hay obras publicadas sobre el baño en Al-Ándalus, son insuficientes. Hay una serie de obras de carácter general, que tratan el tema, bueno, pues de una forma mucho menos específica, pero estudios bastante importantes, como el de Pavón Maldonado y otros más recientes. Y también hay otra tendencia en cuanto a los baños, que son estudios concretos de un baño determinado o de los baños de una ciudad, pero no hay una gran obra que recoja todas las características de los baños en Al-Ándalus y, sobre todo, una tipología, porque hay todavía muchísimas divergencias al respecto. Las principales fuentes con las que contamos a la hora de estudiar los baños en Al-Ándalus son las fuentes arqueológicas y las fuentes escritas. Y fuentes escritas, en su mayoría, cristianas, es decir, procedentes de libros de repartimiento, de libros en los que, bueno, pues se distribuye un poco toda esa cultura, toda esa infraestructura que había dejado el antiguo estado de Al-Ándalus y aparece reflejado, bueno, pues el uso del baño tal para tal acción o el baño tal continúa funcionando de tal manera para tal comunidad, para tal propietario, etcétera. La mayoría de la información procede, como digo, de estas fuentes cristianas. Y, antes de continuar, me gustaría recalcar que yo voy a hablar en concreto de lo que se conoce como jazmán, de estos baños andalusíes, de carácter generalmente urbano, porque hay otro tipo de baño, que son los jazmán, que son baños minerales, asociados, bueno, pues, también existían en Roma, a estas fuentes de agua mineral y, bueno, pues, todas las propiedades curativas y su uso medicinal que tenían. Los orígenes del baño en Al-Ándalus se remontan, por supuesto, a los orígenes de la civilización islámica. El baño es uno de los edificios que aparece primero en esta cultura, junto con las mezquitas y los palacios. De hecho, los primeros ejemplos que se conocen de baños proceden de estos denominados palacios del desierto, en los cuales tienen un desarrollo muy importante. Prácticamente un 30% de estos grandes palacios, o un 40% de estos palacios, está destinado al baño. Son grandes estancias. ¿Por qué? Porque, aparte de una función religiosa importante, que posteriormente detallaremos, el baño tiene una función política primordial. La aristocracia omeya, que es la que reside en estos palacios, recibe a otros gobernantes, a otros personajes ilustres en estos baños y a una manera de mostrar su poder. De hecho, bueno, aquí os traigo el ejemplo del casar Amra en Jordania, uno de los palacios del desierto más famosos, del cual solo se conserva el baño, precisamente. Un espacio muy grande, con una decoración parietal extraordinaria, de las mejores conservadas del mundo. Y podemos ver el tamaño de esta primera sala, que es el apoditerium, o lo que llamaríamos el vestuario, que tiene unas dimensiones enormes, porque en estas salas es donde se desarrollarían todas esas visitas, todas esas reuniones a las que hacía ante la alusión. De los baños islámicos más primitivos, los que se encontrarían en las ciudades, en las medinas, no conocemos prácticamente nada. No se conocen. ¿Por qué? Porque muchas de estas ciudades o han desaparecido, o están bajo ciudades actuales y no se han podido excavar. En cualquier caso, la implantación del baño andalusí en la península ibérica vendría ligado con la islamización de la misma, si bien la mayoría de los ejemplos que conocemos son a partir del siglo X. Hay algunos ejemplos emirales, pero la mayoría son del siglo X, XI, y sobre todo baños tardoislámicos. No voy a entrar en la descripción por etapas, sino una idea general, porque más o menos las funciones del baño son las mismas, la estructura del baño viene a ser la misma, así que voy a hablar a lo largo de todas las charlas de características muy generales que se pueden aplicar a todas las etapas de Al-Ándalo, grosso modo. Las funciones del baño son varias. No solamente es una función lúdica, como podemos pensar. La principal es una función religiosa. Los musulmanes, la comunidad islámica, tienen que llevar a cabo un ritual sagrado para llegar a un estado de purificación espiritual llamado Tahara o Tahara. No sé decirlo muy bien. Este estado de purificación se puede perder por determinados actos, tocar objetos impuros, evacuaciones fisiológicas, relaciones sexuales. Entonces, tienen que purificar el cuerpo y, por tanto, el espíritu por medio de un ritual que se conoce como abluciones. Los actos pueden ser de primer grado, por decirlo de alguna forma más coloquial, o de segundo grado, es decir, mayores o menores. Y, por lo tanto, este ritual, las abluciones, pueden ser también o mayores o menores. Las mayores son las que se desarrollan en los baños y las menores no tienen por qué. Generalmente, estas se suelen realizar o en unos espacios reservados para la ocasión, llamados lavatorios, o en las casas, por supuesto, y a la entrada de las mezquitas, en los patios donde hay fuentes para que se realicen. Este tipo de abluciones menores no implica que el agua toque todo el cuerpo, sino partes determinadas, la cara, la cabeza, los pies, los brazos y las manos, de forma general. Mientras que las abluciones mayores implicaría que el agua pasara por todo el cuerpo. Esto que conlleva, pues que esa función deportiva, digamos, o lúdica que tenían las termas clásicas, se pierde en Al-Ándalus. Entonces, hay estancias que desaparecen, porque ya no hacen falta. No están asociadas. La palestra, por ejemplo, ese espacio donde se ejercían los deportes, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, desaparece en el mundo andalusí. Igualmente, tiene una función higiénica y medicinal. Lo mismo, esto es una… bueno, procede ya de la etapa clásica, puesto que los baños son una actividad purificadora del cuerpo. Abre el cambio de temperatura, los vapores, abre los poros, hace que se circule mejor la sangre por el cuerpo. Es decir, tiene una serie de propiedades curativas y medicinales que están directamente asociadas también con su uso. Una función placentera, porque, por qué no decirlo, el baño es un placer y en cualquier cultura y en cualquier civilización, y lo sigue siendo. Y, finalmente, una función social. El baño es un punto de reunión, de encuentro, especialmente para la mujer. Además, hay varios acontecimientos que se realizan en el baño. Reuniones antes de una boda, tanto del novio con sus otros compañeros solteros, o de la novia, etc. La estructura del baño, antes adelantado ya algo, no supone una innovación desde el punto de vista arquitectónico, porque, básicamente, recoge la tradición de Roma y de Grecia, en parte. Se eliminan esas estancias complementarias, que hablaba antes, bueno, pues, la palestra u otras salas extras que podían tener las termas, que antes no he comentado, como incluso llegaron a tener las grandes termas imperiales, bibliotecas, tiendas, etc. Se dividen también por sesos, por diferentes horas. Normalmente, los hombres van a la mañana, las mujeres van a la tarde, y luego los hombres pueden volver a ir al baño a última hora, pero siempre separados, no se entremezclan. Y el baño lo podríamos dividir, para que lo entiendan mejor, en tres grandes zonas. Una zona seca, es decir, una zona por la que no va a circular el agua. Una zona húmeda, bueno, esta sería la zona seca, ahora la veremos más detalladamente. Una zona húmeda, que es por la que circula el agua, esa estancia fría, templada y caliente. Y, finalmente, una zona de servicio, en la cual trabajaría ese personal que atendería el funcionamiento del baño. Lo vemos más detalladamente. La primera estancia que nos podríamos encontrar sería la entrada, el zaguán propiamente dicho. No lo tenemos por qué encontrar en todos los baños andalusíes. Les quiero dejar claro que esto es lo que se supone que debería aparecer en un baño, pero hay todavía mucho por hacer, mucho por estudiar. Hay estancias que parece que se simplifican, que desaparecen en algún momento, pero, en líneas generales, estas son las estancias que nos podríamos encontrar. La entrada, el vestíbulo. A continuación, el denominado bait al maslach, es decir, el vestuario, el antiguo apoditerio, que suele tener un tamaño considerable. La bait al bari, que es la estancia dedicada al baño frío. En algunas ocasiones parece que esta estancia desaparece o que se puede mezclar, en cierta manera, con el vestuario. La sala tibia, que es la que adquiere, con el paso de tiempo, mayor importancia. Y la sala caliente. Estas serían las estancias por las que el usuario del baño pasaría. Pero hay otra serie de habitaciones en las que trabajaría el personal encargado de estos baños. que es toda la sala de caldera, donde está la leñera, etcétera. Y, por supuesto, ese sistema de calefacción subterráneo que se encuentra debajo de la sala caliente y templada. Que es esto que pueden ver aquí. Que es el hipocaustum romano. Es exactamente lo mismo. La zona seca. Esa primera parte que hemos visto. Como les comentaba, el primer espacio al que accede el usuario o el cliente del baño, nos podemos encontrar ese zaguán, esa entrada, el vestuario propiamente dicho, que es donde se cambian los clientes, se quitan la ropa y se colocan una toalla que vaya desde la cintura hasta la rodilla. En ocasiones podían ponerse también otra toalla en la cabeza para evitar algún tipo de mareo en los cambios de temperatura a la hora de entrar y salir de una sala. Y se calzaban unos zuecos, especialmente para las salas calientes, porque se pueden imaginar la temperatura que podía alcanzar ese suelo, sobre todo si era de baldosa, de la sala caliente. Entonces, necesitan algún tipo de calzado para no quemarse. También nos podemos encontrar en esta sala seca letrina. Es necesario evacuar los detritos orgánicos antes de comenzar con el ritual del baño. Por eso se suelen encontrar en esta primera zona. Y a veces encontramos también salas de reposo, salas anexas, un ejemplo el que les traigo es el de la sala de las camas, el alambre, en el Palacio de Comares, y vemos estas pequeñas estancias que estarían elevadas, en las cuales el cliente puede reposar antes o después del baño. Los materiales de construcción de esta parte seca suelen ser un poco más delenables, diríamos, que los de la parte húmeda, porque no tienen que resistir esas temperaturas de la sala caliente y de la sala templada ni permitir que el agua pase por ello. Entonces, los materiales de construcción no son tan potentes como los que vamos a ver en la zona húmeda. Y, por tanto, es la sala o el espacio que peor se conserva. Muchas veces ni ha llegado a nuestros días, no tenemos rastro de ello. Esto ha llevado a muchos historiadores, a muchos investigadores, a errores en el estudio de los baños andalusíes, puesto que al no aparecer, se pensaban que directamente esta estancia no existía y no aparece porque no se ha conservado, no porque nunca llegara a existir. Y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de emprender un estudio sobre el baño en Al-Ándalus. El Apoditerium o el Abaital Maslach o el Vestuario continúa hoy en día siendo un espacio de encuentro social, como estas dos imágenes que les he traído. Son bastante recientes. En concreto, esta de aquí abajo es del 2007 y proceden de Egipto, de un baño egipcio. En la zona húmeda, efectivamente, los materiales de construcción, los muros de construcción, mejor dicho, son mucho más potentes, con cubiertas generalmente bóvedas de cañón que se extienden a lo largo de toda la sala. En el tepidario también podemos encontrar alguna cúpula, pero generalmente son bóvedas de cañón en las cuales se abren esos tragalú para iluminar la estancia. A partir de ahora se van a suceder las estancias en función de la temperatura que se adquiera en cada una de ellas, de la más fría a la más caliente. Damos por hecho que en estos baños hay una estancia de cada, pero no tiene por qué. En algunos baños de dimensiones mayores podemos incluso encontrar dos, aunque lo cierto es que generalmente solamente encontramos una de cada. La primera de estas salas que encontramos en la zona húmeda es la sala fría, la vital barit, es la sala que está más retirada del horno y por lo tanto la que presenta menor temperatura, pero tampoco tienen que pensar que es una sala fría en la que el cliente se congelara. No es eso tampoco, es una estancia en la que la temperatura es ambiente, ni más ni menos. Hay muchas dudas con respecto a esta estancia porque si bien se ha conservado en algunos baños, como los que les traigo los de Torres Torres, hay veces que esta estancia parece que se fusiona con ese vestuario y desaparece. Sabemos que en algunos de estos espacios fríos en los laterales se abren unas cabinas en las que había piletas. Es lo que se defiende actualmente, pero tradicionalmente estos espacios, estas cabinas laterales, se han relacionado con letrinas. Hay investigadores que siguen defendiendo que las letrinas están en esta parte de la sala fría, no en ese vestuario al que antes he hecho alusión, sino en esta parte. De cualquier manera, sí me gustaría recargar, y aprovechando la ocasión, cómo son las letrinas, simplemente una imagen para que vea la diferencia del mundo clásico al mundo islámico. Estas letrinas, las del mundo clásico, son comunes. Es decir, se sentaban en fila unos tras otros y no había pudor, prácticamente, pero el mundo islámico sí es muchísimo más pudoroso. Bueno, en el mundo islámico, yo creo que prácticamente todos, incluyendo el nuestro. Entonces, hablaríamos de letrinas y espacios individuales. Esta es una letrina estándar, compuesta, bueno, pues por dos losas paralelas que dejan esa ranura central para las evacuaciones. La siguiente sala sería la sala templada, la que estaría a continuación de la sala fría y antes de la sala caliente. Es la estancia en la que se pasa la mayor parte del tiempo, la que tiene la temperatura más agradable y, por tanto, es la sala que empieza a tomar unas dimensiones más considerables. En los baños, sobre todo, tardio y lámico, se puede apreciar bastante bien que es la estancia más grande. Es la estancia en la que se reciben también aceites, masajes, se pueden depilar, incluso se pueden peinar, etcétera. Alrededor de esta sala solemos encontrar bancos o bien de obra o bien de madera, de materiales efímeros y también encontramos en algunas ocasiones piletas para refrescar al bañista. Los ejemplos que le traigo son dos de los más destacados de la península ibérica. El primero corresponde a los baños del palacio de Villarón Pardo en Jaén y la imagen que queda a su derecha la de los baños de ronda, que son los mejores conservados de la península ibérica. La zona húmeda finalizaría en la estancia caliente en la Baid al-Sajún. Esta sala es de reducciones más de dimensiones más reducidas frente a la estancia templada, suele ser de planta rectangular y en ella también se encuentran piletas, esas cabinas anexas en las cuales se encuentran estos pequeños depósitos en torno a los cuales hay una duda. Bueno, la comunidad científica tiene dudas al respecto sobre si son piletas de inmersión o son piletas de las cuales se extrae el agua y con ese agua que se extrae con baldes el cliente, el usuario de los baños procede al baño en sí. Hay algunos investigadores que, bueno, parece ser que en algunos sitios, esta imagen de aquí en la sala caliente también de los baños del Palacio de Comares o en Medina Zahara en el baño Anexo al Salón de Ramán III si encontramos este tipo de piletas de inmersión, pero lo cierto es que generalmente parece que solamente fueron depósitos de los cuales se extraería el agua. Vuelvo a repetir que todavía queda mucho por hacer y mucho por investigar y aclarar sobre el baño en Al-Ándalus. En esta estancia donde encontramos ese sistema de calefacción al que ya me he referido varias veces muy similar prácticamente igual al del mundo romano con esos pilares de ladrillos que sostienen el suelo de la estancia caliente pero a diferencia del mundo romano se encuentra principalmente en la estancia caliente. Hay veces que se puede prolongar hasta la estancia templada pero generalmente se concentra solo en la estancia caliente. Finalmente la zona de servicio como su propio nombre indica es la zona destinada a los servicios básicos que garantizaban el funcionamiento del jazmán del baño en ella deambulaba el personal que nunca debería tener contacto con los usuarios de los baños sino que siempre quedaban en esta posición en este segundo lugar una zona que tenía un acceso independiente al de los baños a la entrada principal de los baños y que solía estar más baja del resto del baño por una razón muy sencilla puesto que en esta zona es donde encontramos la caldera el horno y la leñera es decir donde se acumulaba el combustible toda esta infraestructura es de la que va a depender este sistema de calefacción que está en el subsuelo con lo cual es lógico que el acceso a la misma se encontrara a un nivel inferior al del resto del baño en este apartado no me voy a detener mucho es simplemente lanzar algunas ideas sobre las tipologías que podemos encontrar de baños en Al-Ándalus hay diferentes opiniones al respecto pero le he traído las más singulares las más destacadas la primera de todas queda más o menos clara distinguir entre los baños públicos y los baños privados unos baños privados en Al-Ándalus apenas tenemos ejemplos Rafael Clapé después nos va a comentar uno de ellos por eso es una conferencia excepcional al respecto porque hay pocas posibilidades de poder estudiar un baño completo privado como el que él pudo estudiar la principal diferencia entre baños públicos y privados la podríamos hacer respecto a al propietario entre comillas de ese baño los baños públicos lo que se denominan como baños públicos suelen depender en su mayoría de lo que bueno se suelen escribir a lo que se conoce como una fundación pía una fundación piadosa suelen ser construidos por personajes de la aristocracia personajes bastante importantes o la propia familia los gobernantes o los califas los emires etcétera y posteriormente los donan para que un un arrendatario le saque dinero o bien para su beneficio o bien para el beneficio de otro edificio comunitario como bien podría ser una mezquita los baños privados por contra son baños que pertenecen a un espacio doméstico bien palaciego o bien de menores dimensiones una casa importante grande pero nada que ver con un palacio Azuar hace una distinción entre baños urbanos y baños palatinos es decir los baños que se instalan en la ciudad o los baños que encontramos en espacios palaciegos como podría ser la Alhambra o Medina Zahara Pavón Maldonado descarta a priori esta diferencia y se centra en la distribución interna de todas esas estancias que hemos estado viendo según se dispongan de forma lineal es decir sala fría sala templada o sala caliente o si se disponen en ángulo o en recodo es decir sala fría en una esquina en un ángulo la sala templada y a continuación haciendo como una L la sala caliente una de las tendencias más actuales es la de Navarro y Jiménez que hacen una distinción en función también de esa distribución interna pero solo de la parte húmeda es decir la parte seca esa parte donde está el vestuario como le he comentado antes no se suele conservar entonces ellos y desde mi punto de vista de forma acertada han hecho una tipología del baño solo quedándose con esa estancia de la zona húmeda simplemente le he traído unas imágenes de algún ejemplo de Granada o de Gibraltar el que tiene aquí arriba para que vean la diversidad de plantas que podamos encontrar en Al-Ándalo no hay un único tipo y desde luego no hay un único tipo en cuanto a la localización en la ciudad del baño antes que nada hay que dejar claro que el baño es un negocio del baño se saca dinero para entrar al baño hay que pagar son unos establecimientos por lo tanto que fueron muy rentables y lo siguen siendo actualmente en el mundo islámico y estuvieron dispersos por toda la medina por toda la ciudad los estudios arqueológicos las fuentes escritas así como el estudio de las ciudades actuales de la topografía de ciudades actuales demuestran este reparto homogéneo por toda la ciudad de los baños y les traigo el ejemplo de bueno un ejemplo más tardío que no tiene nada que ver con nuestro contexto de la ciudad del Cairo en el siglo XV como se ve como por toda la ciudad están repartidos los baños no obstante parece que hay algunos patrones que marcaron la ubicación de baños determinados por una parte siempre se ha pensado que los baños tienen que estar próximos a la mezquita es cierto que muchos baños están próximos a mezquita y probablemente se construyeron expresamente por estar una mezquita cercana pero no quiere decir que todos los baños se construyan cerca de una mezquita de hecho hay otra doble tendencia historiográfica al respecto hay gente que piensa que hay un cierto binomio lo que han llamado binomio en concreto Pavón Maldonado mezquita baño es decir cuando hay una mezquita hay un baño asociado a ella y hay otra serie de investigadores que piensan que hay una separación que no están vinculados y que si están vinculados el propietario o mejor dicho el promotor de ese baño está desvinculado del promotor de la mezquita no tiene nada que ver no hay un binomio no se han construido a la vez y el uno depende del otro en ese sentido lo cierto también es que los baños se encuentran cerca de las vías principales y de las puertas de acceso a la ciudad al igual que los edificios más importantes de la cultura andalusí y también tenemos que tener en cuenta las fuentes de agua fundamental para que un baño funcione que el agua esté próxima si el agua está 8 kilómetros a la redonda el baño probablemente está condenado al fracaso puesto que la infraestructura que hay que montar para que ese agua llegue es casi imposible por eso se localizan en lugares próximos a las fuentes de agua fuentes de agua que pueden ser pozos acequias ríos del cual se extrae el agua por medio de noria un caso muy singular es el de ronda por ejemplo o por depósitos de agua hay baños que se localizan en zonas más bajas que permiten que el agua de lluvia se recoja con más facilidad no obstante hay también algunos investigadores que descartan esta última opción la de los depósitos ya bueno vamos a ir finalizando simplemente voy a dar algunas notas finales y algunos ejemplos pero de forma bastante rápida la decoración de los baños fue bastante singular depende del propietario de donde se encuentren del nivel adquisitivo del mismo no es lo mismo unos pequeños baños de barrio podríamos decir que los grandes baños palaciegos pero sí en líneas generales podemos decir que encontramos paredes revestidas por mármoles o por pinturas pinturas que generalmente sobre un fondo blanco destaca el color rojo los ejemplos que le traigo son de los baños de la Alcaza andalusí de aquí de Córdoba las dos imágenes que ven arriba los tragaluces también esas pequeñas ventanas que encontramos en las bóvedas de los baños tienen una forma determinada que enriquece la decoración del baño formas geométricas de estrellas etcétera también se juega con los vidrios que cubren estos tragaluces y por supuesto la decoración arquitectónica futes capiteles basa en Madinás Cúrtuva no me voy a detener mucho puesto que no era bueno el principal fin de esta conferencia pero si le voy a hacer le voy a dar algunas notas generales sobre lo que conocemos de los baños en la Córdoba islámica la primera aproximación que se hizo al respecto vino de la mano de Muñoz Vázquez que hizo un estudio en la década de los 60 sobre los baños Madinás Cúrtuva baños tanto conservados arqueológicamente como baños únicos y exclusivamente conocidos por las fuentes escritas y aquí ven el plano de dispersión baños de los cuales hoy en día seguimos sin saber nada desde el punto de vista arqueológico actualmente el panorama es diferente además solamente pueden ver aquí los baños localizados en la Medina y en la zona de la Sirquía actualmente esto es una imagen de Madinás Cúrtuva en su momento de máximo apogeo en el siglo X durante el califato donde pueden ver la ciudad intramuro es decir la ciudad que quedaba dentro del perímetro amurallado y toda una serie de arrabales son las manchas que ven de colores especialmente naranjas alrededor de la ciudad pues bien actualmente estos son los baños que se conocen arqueológicamente que están documentados arqueológicamente en la ciudad algunos en la Medina y otros en los arrabales tanto occidentales como orientales principalmente todos son de la etapa carrifal aunque hay algunos vestigios de baños emirales y también en Tardo Islámico estos por ejemplo son los baños del Alcázar Omeya del Alcázar Andalusí en realidad no me voy a meter a explicarlos pero simplemente se trata de un baño doble un primer baño que sería esta estructura de aquí califal y un baño Tardo Islámico que encontramos en este recinto anexo y otros baños destacados son los que vemos los trajes que corresponden a las imágenes superiores un baño que está aquí muy cerquita en la calle Velázquez Bosco los baños de Santa María que probablemente lo hayan visitado y si no pues una buena ocasión cuando salgan de la charla pasarse por ahí ya que están tan cerca los baños de San Pedro los de la imagen de blanco y negro o los denominados baños de la pescadería también bastante cerca y próximos al río bueno pues qué ocurrió al final con los baños hemos visto cuál es la estructura de los baños cuáles son cuáles son sus funciones tipologías cómo se usan pero qué ocurre después con estos baños la cultura andalusí llega un momento que desaparece desaparecen también los baños pues no inmediato no hubo una llega un momento que desaparecen pero no hay una ruptura fuerte en el momento que desaparece esta civilización de la península ibérica estos baños fueron utilizados por cristianos y por judíos tras la conquista cristiana hay baños que forman parte de conventos de monasterios de hospitales y que siguen estando en uso pero especialmente son un reclamo muy destacado desde el punto de vista del agua son espacios que están preparados para captar el agua y eso es algo que siempre interesa muchísimo cuando una nueva cultura o sociedad se instala en un nuevo núcleo se construyen de hecho baños nuevos esta imagen que ven aquí son los baños de Gerona unos baños que se construyen en el siglo XII en el siglo XV dejaron ya de funcionar y se construyen a la manera islámica pero son unos baños en realidad construidos por los cristianos hay baños que verdaderamente sí se abandona pero son casos excepcionales como el caso de Valencia en el que según nos cuentan las fuentes había más de 500 baños y se redujo este número a una veintena en cuestión de una década hay baños que son también reutilizados curiosamente muchos de ellos sirvieron para hornos de pan imagínense la infraestructura tan buena que encontrarían estos panaderos en estos baños puesto que ya tienen el horno montado también se utilizan para sótanos bodegas etcétera o para patios de vivienda el ejemplo del baño de Santa María la primera sala a la que pueden entrar en realidad una sala templada pero que ese baño sirvió como vivienda se abrió y sirve como patio el hecho de que estos baños se utilizara a posteriori es lo que ha permitido que el baño andalusí sea el edificio que mejor se ha conservado de esta cultura en la actualidad es del que más ejemplos tenemos y sin duda viene por este uso que se le dio en siglos sucesivos prácticamente hasta el siglo 16 estuvieron en uso finalmente simplemente llamar un poco la atención del punto de partida que el jamán el baño sigue siendo una institución importantísima dentro del mundo islámico y que por supuesto no ha desaparecido muchísimas gracias muchas gracias Belén la ronda de preguntas la pasaremos después de la conferencia de Rafael Clapés que tendrá ahora la generosidad de traer a este foro una de sus investigaciones inéditas hasta ahora inéditas y que de un ejemplo digamos es muy especial dentro de la arquitectura doméstica o residencial cordobesa del siglo X buenas tardes les voy a traer un ejemplo de un baño privado en los arrabales occidentales como ya ha comentado Rafa es un ejemplo poco frecuente que sale este tipo de instalaciones privadas en los arrabales los antecedentes al igual que ha explicado Belén la encontramos en el mundo romano en los llamados Balnea tenemos ejemplos en Pompeya como la casa del Fauno la casa del Torelo la de Ovilius Firmus la de Trevius Valens y también tenemos ejemplos en la península ibérica el ejemplo que les traigo es el del Balneum de la Domus I del barrio de las Temas de Bilbilis eso está en Calatayud Zaragoza cuenta como puede ver es una casa con dos estancias simplemente donde se coloca un hipocausto y que se utiliza como baño privado esto es un es un digamos una muestra del poder del dueño de la casa porque esta Domus concretamente en la misma manzana se encontraban unas termas públicas ¿vale? este tipo de instalaciones en el Imperio Romano en la península ibérica se dan a partir del siglo II antes de Cristo ¿suena mal? se realizan durante el siglo I y durante el siglo III suele aparecer en las grandes residencias ¿se escucha? vale vale los baños privados yo he hecho una distinción de tres tipos de baños privados tenemos unos baños como los del salón de Alderraman III Medina Zara que están anejos al salón rico como digo y que estarían relacionados con lo que es la representación de lo que es el aparato representativo del monarca y de los cortesanos un segundo grupo que podría representarlo perfectamente la vivienda de la alberca también en Medina Zara donde estos baños están relacionados con lo que son las grandes residencias los grandes palacios dentro del Alcázar un ejemplo como el de Alderraman III del salón Alderraman III lo tenemos por ejemplo también en el Alcázar Califá y luego un último ejemplo que es del que salen menos menos ejemplos para la redundancia en la casa número 25 del Arrabal de Cercadilla como vemos es una casa no es una gran residencia simplemente cuenta con un patio y varias estancias y en dos de ellas encontramos otra vez un hipocausto para calentar el agua una pileta y una sala aneja el ejemplo que les traigo está relacionado con este tipo de baños en casa que aunque son más grandes de lo que suele ser habitual no llegan a la categoría de casas palaciacas o de Almunia vale con respecto a la excavación les traigo un plano de la situación donde se encuentra el solar donde se realizó la excavación tenemos la avenida del aeropuerto la ronda oeste y esto sería la avenida de Manolete vale es lo que se conoce como el plan parcial o siete en el pegó de Córdoba una imagen aérea del solar que sería este y estos son los solares adyacentes que se estuvieron excavando al mismo tiempo una vista aérea del solar donde se puede observar el arrabal y su densidad y la excavación tuvo lugar entre noviembre de 2006 y junio de 2008 la superficie del solar eran algo menos de 7.400 metros cuadrados y se excavó algo más de 5.500 metros cuadrados de arrabal aparte del arrabal califal que es la fase más representada en toda la excavación se documentó en una zona donde se pudo hacer un rebaje un recinto funerario de aproximadamente el siglo IV de la tarde antigüedad aparecía un muro y también dos enterramientos también en una zona donde se pudo hacer otro rebaje profundizar algo más porque el arrabal se encontraba muy en superficie documentamos una estructura mayormente eran patios y con pozos y una serie de habitaciones relacionadas seguramente con una explotación rural de época miral en torno al siglo IX aproximadamente y la parte más representada es el arrabal califal esto es una vista aérea del solar en amarillo tienen lo que son las calles es un arrabal ortogonal cuenta con tres calles principales cuatro secundarias los llamados adarbes y 41 viviendas o en torno a 41 viviendas porque eso todavía está en estudio se tratan de viviendas que se estructuran en torno a un patio con una serie de de estancias alrededor el abastecimiento de agua se realiza desde el propio patio a través de un pozo porque en esta zona el nivel freático está relativamente alto se encuentra a unos 7 metros 8 metros de profundidad de profundidad corre un venero y en algunos de los pozos que excavamos que no estaban colmatados con tierra se puede incluso ver todavía el agua como corre por abajo vale la situación la situación de la vivienda donde se encuentra el baño estaría en la zona norte del solar al norte de una de las calles principales que es esta que tiene casi 9 metros de anchura y esta sería la vivienda la vivienda que es un poco más grande como ahora les mostré porque esta zona de aquí que se quedó sin excavar fue una pasarela de acceso que dejamos para que los camiones para el tema de la excavación pudieran entrar y salir la maquinaria esta zona que hay aquí que está sin excavar sería la zona central del solar que no se va a excavar entonces esto sería lo que faltaría por excavar para confirmar que la vivienda es como les voy a mostrar ahora otra vez aquí señalada la vivienda una foto más cercana se puede ver la complicación de la planta de la arrabal se trata de una fase avanzada de la arrabal donde las casas las grandes parcelas se compartimentan se crean casas más pequeñas y el baño es fruto de una de esas compartimentaciones como puede ver aquí con la planta reconstituida como pienso que sería vemos como el baño que es esta zona de aquí queda desplazada del eje de la vivienda eso quiere decir que es fruto de una compartimentación del parcelario general la vivienda la vivienda se pueden distinguir dos áreas diferenciadas tenemos una primera que sería el área de acceso y de servicio es decir el área donde estaría la entrada el zaguán estaría en una serie de dependencias aquí hay un patio que ahora les mostraré y aquí hay un pasillo que comunica con la zona digamos residencial es la zona más privada de la casa en esta zona de acceso se recibe a la gente que llega a la casa y esta es la zona privada de la familia que vive en ella esta primera zona de acceso cuenta con un patio cuenta con un patio que sería este aquí está cuenta con un patio cuenta con una habitación que si se ha excavado que sería simplemente este tramo mito de aquí que no sabemos qué funcionalidad tendría porque no la tenemos completa todas estas estancias de aquí se encuentran bajo tierra con lo cual tampoco sabemos qué función tendría y aquí en esta zona contamos con una habitación que conecta con el patio de la zona residencial que sería un corredor un corredor por el que se accedería a la zona residencial esta zona residencial tiene un gran patio una crujía al norte con un salón y una alcoba otra crujía al sur con otra estancia con otra alcoba y desde este patio se accedería a lo que es a lo que es el baño algunas imágenes de la estancia este es el primer patio el patio de la zona de acceso pavimentado con losa de caliza aquí tenemos lo que sería la estancia sur de la zona residencial el patio de la zona residencial que es el más grande es un patio con un andén perimetral esto sería este es el andén perimetral del patio y esto sería el salón y aquí estaría la alcoba aquí tenemos el corredor que les he comentado antes para acceder a la zona residencial aquí está la quicalera de la puerta aquí habría un vano que sería este vano de aquí y esto es el espacio que queda en la crujía que queda más cerca de la calle que la funcionalidad no está clara porque no se ha podido excavar entero si conecta lo que sigue es que conecta con el patio de la zona de acceso aquí una imagen aérea del patio de la zona residencial salón la alcoba desde la que se accede por un lateral y el acceso al baño el baño sería todo esto vale el baño como ha explicado Belén las partes del baño esas partes del baño el área seca el área húmeda el área de servicio lo que se hace aquí es adaptarlo al espacio con el que se cuenta es decir las estancias se entremezclan entre ellas aunque están todas las estancias necesarias para el baño una superficie de algo más de 50 metros cuadrados el acceso tenemos una sala principal es una sala de distribución desde la que se accede a todos los espacios al sur contamos con dos salas anejas utilizadas posiblemente como vestuario o sala de descanso contamos con la letrina que en este caso se encuentra dentro de lo que es el baño contamos con con este pasillo que es el que da acceso a la sala caliente que es esta se accede desde aquí a la sala caliente y por último tenemos la sala de caldera en esta zona de aquí como ven la letrina que en teoría pertenecería al área seca igual que a los vestuarios esto pertenecería a la sala de caldera pertenecería a la zona de servicio y luego lo que son las partes del baño que es la sala caliente y luego esta estancia al tener una pileta pues bueno también estaría relacionada con la zona húmeda que está todo entremezclado y adaptándose al espacio que hay en la casa de cercadillas que les he comentado anteriormente incluso hay menos sala hay solamente una sala caliente y una pileta esta quizás está más completa el acceso bueno ya les he comentado que el acceso se realiza desde el patio por esta zona de aquí aquí lo vamos a ver mejor esta es la puerta de acceso tiene unos 90 centímetros de ancho y estaría cerrada por una puerta de doble hoja para evitar que el calor del interior pues se escape se vaya afuera otra imagen desde el interior del baño ya la misma puerta una quicelera para encajar una puerta aquí y la otra está aquí y un escalón el baño se encuentra en la zona más baja a unos 50 centímetros de diferencia con respecto al patio con lo cual es necesario un escalón para salvar el desnivel esto es lo que se le he llamado sala principal que es la sala que distribuye todo el baño el acceso que hemos visto antes está pavimentada con losas de arenisca toda ella todo el baño o casi todo el baño cuenta con pavimento ahora se los mostraré vale y en esta sala principal o de distribución encontramos dos elementos como son la pileta y el pozo negro pozo negro de la letrina aquí tenemos la pileta tiene planta cuadrada de 90 por 85 centímetros realizada en piedra en losas de arenisca dispuesta sobre su canto se encuentra impermeabilizada al interior con mortero hidráulico y cuenta con un escalón que hace también las veces de banco permitiría si quisiera el bañista permitiría sentarse incluso al interior tenemos el revestimiento y la tubería de desagüe por donde se eliminaría el agua que queda que habría que eliminar esa tubería de desagüe es de plomo toda la ya le he comentado que está toda revestida a excepción del pavimento que está formado por losas de caliza el pozo negro no es muy habitual que aparezcan pozos negros al interior de las viviendas normalmente los pozos negros se sitúan en la calle pero como ya les comento que esto ha sido resultado de una transformación del parcelario las calles han quedado muy alejadas con lo cual es imposible evacuar la litrina a la calle por medio de una canalización porque se atascaría entonces se opta por hacer el pozo negro dentro del mismo baño esto aparece en otras tres casas más del mismo del mismo arrabal es decir la complicación de la planta la partición de las viviendas y tal hace que sea necesario instalar pozos negros dentro de la casa pero lo habitual ya le digo es que estén siempre en la calle vale la sala de aneja tenemos dos salas una sala al oeste y otra al este pueden ser utilizados como ya digo vestuarios como zona de descanso la sala e oeste se caracteriza por no contar con un pavimento de fábrica de piedra o de baldosa lo cual no es muy aconsejable dentro de un baño con lo cual es posible que utilizaran estera tiene una puerta de casi metro quince de anchura también de dos hojas es esta de aquí con lo cual sería posible cerrarlo a lo que sería esta zona que tendría vapor y tendría una temperatura más elevada esta es la otra sala la sala este esta sí cuenta con un pavimento de la osa similar al que encontramos en el resto en la sala principal y esta sala en origen era más grande es decir esta sala pertenecía a otra vivienda entonces cuando se compartimenta esta zona esta sala se utiliza para el baño entonces ¿qué hacen? pues lo que hacen es desmontar parte del paño del muro que sería este para hacer una puerta una puerta de escasamente 60 centímetros ¿vale? lo justo para entrar y nada más la letrina la letrina se encuentra en la zona este del baño en principio no tiene cerramiento ninguno de puerta se encuentra algo más elevada que el resto de la de la sala principal y al no contar con puerta y encontrarse enfrentada con la puerta de acceso se utiliza una entrada en recodo ¿vale? para no ser visto desde el exterior ¿vale? se pavimenta igual se pavimenta también con losas de de calcarenita de arenisca y aquí está y aquí está la letrina nuevamente el canal de desagüe de la letrina y el pozo el pozo que se tapa también con losas aunque aquí están desplazadas con unas losas similares a las del resto del pavimento para disimularlo se abrirían cuando hiciera falta limpiarlo y nada más vale en la sala caliente para acceder a la sala caliente desde la sala principal se cuenta con un pasillo un pasillo que la sala caliente es la sala que se encuentra a una altura superior dentro del baño con lo cual para salvar ese desnivel contamos hay un escalón aquí ¿vale? y un pasillo con una ligera pendiente para salvar ese desnivel la entrada es también en recodo ¿vale? que sería aquí otra vista del del acceso y todo este pasillo se encuentra revestido en la pared con con pintura con pintura simplemente con mortero de cal sin ningún tipo de de color vemos como esta zona de aquí las losas se hayan saqueadas se las han llevado ¿vale? está esporeada un poco y este sería el acceso a la sala caliente que en principio no cuenta con ningún tipo de cierre ni de puerta ni de nada la sala caliente la pileta para situarnos un poco y el pasillo de entrada que les he comentado antes que se entraría por aquí una vista cenital de la sala caliente es una sala prácticamente cuadrada delimitada con losas de arenisca en esta zona se encuentra embutido el horno que ahora lo veremos cuenta con un pavimento de baldosa que permite transmitir el calor y sobre una cama de mortero de cal en la zona donde no porque el pavimento se encontraba prácticamente arrasado entero en la zona donde no se encontraba esa cama de cal pudimos hacer un rebaje y observar la cámara de aire el hipocausto por donde pasa el aire caliente que llega del horno para calentar toda la estancia una visión de otra vez de la sala caliente el arco del horno las paredes formadas por ladrillos le he comentado que las paredes son de piedra pero al interior de esas paredes de piedra se adosan ladrillos y se le hace un perímetro de ladrillo y en el centro se colocan dos pilares rectangulares en la zona central que sirve por una parte sirve para apoyar el pavimento y sostenerlo y por otra parte para permitir que el aire caliente corra alrededor de esos pilares y por dentro de la cámara para calentar la sala vale esto es un detalle de 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 la pared del fondo donde para reforzar el muro que los muros son de tapial se ha utilizado una serie de ladrillos vale que también se han revestido igual que se encuentra revestido el pasillo como hemos visto antes es el mismo el mismo sistema entre la sala caliente y la pileta encontramos esta zona no se ve muy bien porque no se distingue del color de la piedra pero ahí se han dispuesto unas baldosas de barro a la misma altura del pavimento con lo cual permite el paso desde la sala caliente al interior de la pileta para hacer cambios de temperatura o el escalón sirve también como les he comentado de banco la cercanía de la pileta a la sala caliente si tuviera agua lo que produce es que ese agua también esté caliente en la sala caliente también se puede echar se puede verter agua para que también cree vapor para hacer también un baño de vapor y la sala de caldera está aquí señalada en rojo porque es que se encontraba en mal estado sobre todo el muro de cierre no contamos con el muro de cierre que lo separe del resto de la estancia tenemos por un lado al fondo el horno que es el que comunica con la sala caliente y por otro leñera es una zona que queda abierta amplia donde poder depositar la leña para poder quemarla y así calentar el interior de la sala esto es una vista de la pileta a la sala caliente y el horno se calentaba se echaba aquí la leña se calentaba pasaba a través del arco se calentaba a la sala caliente otra vista del horno un horno que está formado tiene la cámara de combustión que es esta zona de aquí formada por paredes de ladrillos igual que el arco un arco con dos velas también de ladrillos la zona central estaría abierta lo que pasa que no se excavó para evitar que se desprendieran los ladrillos y nada permitiría en esta zona se quedaría el material quemado y pasaría simplemente el calor hacia el interior de la sala caliente para calentar el suelo estos son restos de huesos de aceitunas que encontramos en el interior utilizarían ramas de olivo para calentar la sala vamos para quemarla la eliminación de humo esto es un problema no detectamos la salida de humo normalmente las salas calientes en las esquinas suelen tener unas tuberías que es la que permite que desde el hipocausto digamos elimine el aire caliente el aire caliente los humos y eche para afuera todo eso y la sala de caldera también debe tener un sistema que también elimine los humos en ninguna de las dos hemos encontrado esa salida de humo yo creo que es por el tema de la mala conservación de esa zona y otro problema que no encontramos que tampoco lo detectamos es el abastecimiento de agua si hay una vivienda de todas las que que tenga que tener abastecimiento de agua es esta al tener el baño normalmente ya les he comentado que el abastecimiento de agua se da desde los patios de todas las casas porque el agua está cerca está a siete metros aproximadamente con lo cual es fácil sacar el agua desde ahí en el patio principal en el patio del área residencial digamos del área privada es decir esta parte no hallamos pozo no sé si es porque a lo mejor no profundizamos lo suficiente pero tampoco lo creo porque si estuviera más profundo habría mucho desnivel con respecto al resto de habitaciones y el patio con lo cual y esta zona que queda aquí que está sin excavar que son las zonas blancas no hay espacio para que haya un pozo porque además que el andén cerraría por esta zona con lo cual no hay espacio suficiente lo que sí hay en la habitación esta es una canalización que evacúa el agua de lluvia del patio y la evacúa tenemos aquí la canalización y aquí desaparece en el siguiente patio desaparece y en el patio hay una aquí se ve mejor hay una depresión donde el material de derrumbe ha caído dentro es posible que el pozo se encuentre ahí o bien que debajo tengamos algún tipo de aljibe no lo sé es la posibilidad porque el esto se ha tenido ya que el solar por tema de la crisis cambio de mano con lo cual también cambio de arqueólogo yo no lo he hecho entonces no sé los resultados que habrá dado eso entonces habrá que ver cuando esté el informe del desmonte de las estructuras pues si realmente ha aparecido el pozo o no al igual que confirmar esta hipótesis de los límites de la vivienda que yo he marcado aquí que con respecto a lo que hay alrededor es lo más razonable pero está sin confirmar todavía hasta que no sepamos algo más esto es una especie de resumen una vez he visto todos los espacios esto es desde el norte noreste las dos salas en esta zona la letrina en esta zona la sala principal que distribuye el pasillo el pasillo que nos lleva a la sala caliente la pileta el paso desde la sala caliente hacia el interior de la pileta y la sala de caldera este baño se va a poner en valor ha sido desmontado con lo cual una vez que esté terminado el bloque que se está construyendo que ya creo que le queda poco pues se podrá visitar se ha desmontado todo a excepción de las dos salas según pude ver desconozco el tema porque ya le digo que yo ya no lo llevo y bueno eso es todo aplausos aplausos